Tu debes de aprender que en el amor No existe la mentira ni el engaño Tu debes de aprender que en el amor No existe la mentira ni el engaño Todos lo hacemos creyendo que ganamos Buscamos veros pero nos desvelamos Todos lo hacemos creyendo que ganamos Buscamos veros pero nos desvelamos Otro día más sin ti El día del amor se fue Otro día más sin ti El día del amor se fue Tengo que esperar el tiempo Y que salen mis heridas Tengo que esperar el tiempo Y que salen mis heridas Por ti soy poeta Por ti soy actor Pero yo no vivo la vida si no tengo tu amor Por ti soy poeta Por ti soy actor Pero yo no vivo la vida si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida si no tengo tu amor? Y en el alto del rosario El profesor Giovanni Vázquez Y su querida familia Y en San Vicente Mi compadre Javier Salas ¡Adiós! Y en Bogotá Y en Bogotá El exporta César Caballero El hombre que le gusta el vallenato Con certeza es la realidad Lo que yo te di tú no me das Con certeza es la realidad Lo que yo te di tú no me das Yo te quiero tanto mujer Y por eso no te quiero perder Yo te amo tanto mujer Y por eso es que te quiero tener Otro día más sin ti El día del amor se fue Otro día más sin ti El día del amor se fue Tengo que esperar el tiempo Y que salen mis heridas Tengo que esperar el tiempo Y que salen mis heridas Por ti soy poeta Por ti soy actor Pero yo no vivo mi vida Si no tengo tu amor Por ti soy poeta Por ti soy actor Pero yo no vivo mi vida Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¿Para qué quiero la vida? ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu amor Y el regidor Bolívar Fernando y Arsenio Mulano En el taller de los rotos Por ti soy membro Por ti sí C donut En el taller de los rotos Gracias.